Hola familia de Madronica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, soy IndominusRex663, ya me recuerdan. Perdón por no haber subido algo nada más que animaciones durante este tiempo, es que lo que pasa es que mi computadora no permite grabar audio por alguna razón, no sé por qué, pero no lo hace. Entonces no me quedó más dignación de que hacerlo por el celular. Ahora, acaba de salir el tráiler esperado de la película de Five Nights at Freddy's, había hecho una grabación que por cierto salió mal, que era en el canal oficial de Universal en inglés, pero acaba de salir la versión subtitulada oficial en el Universal Pictures Latam. Y ahora, la quiero reaccionar con todos ustedes, así que, tráiganse algo para comer, una bebida, y prepárense para ver el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's. Sin nada más que decir, vamos a darle play. Te voy a dar seguridad. En los ochenta, exacto. Me pregunto por qué. Entiendo. Dame la mano. Foxy. Ratitas. Todo lo que tienes que hacer es mantener la vista en el monitor. Lo del teaser trailer. Bueno. ¿Quién es? Este año, o este Halloween también he dicho. Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Le ofreces algo oficial? ¿Ya los conociste? ¿Quién es? A ellos. ¡El toreador! Tú, 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 tú. Ah, bueno. Falló Bonnie. En los ochenta se perdieron unos niños. ¡Ah! Tuve que hacer un corte porque no había cargado totalmente el video y lo estoy grabando sin wifi para que no me lleguen notificaciones y me interrumpan la grabación. Así que vamos aquí donde estaban. En los 80 se perdieron unos niños. Obviamente haciendo referencia al asesinato de los 5 niños. La policía buscó en todo Freddy's. ¿Hola? Ay, Abby, no. Nunca los encontraron. Por eso los cerraron. Robots gigantes. Gracias por avisarme. Técnicamente son animatrónicos. Cuando el turno de noche comienza, o empieza, ¿qué quieren? ¿Volverla como ellos? ¡Van por Abby! La salida ya comienza. Ya es tarde. La pierna me puso de gallina. ¿Para dónde? ¿Por qué siempre me tocan los raros? Próximamente. Solo en cines. ¡Bravo! ¡Bravo! Al menos para mí, el tráiler estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho. Y ahora sabemos algo de... Pensamos que no le iban a hacer nada a Abby. Porque ella es un niño y tal vez tenga una... ¿Cómo se dice? Un posible vínculo con ellos, ya que es una niña y ellos eran niños. Pero no. Ahora descubrimos que quieren volverla como ellos. Y vimos que posiblemente... O sea, creo que es Springtrap. O es Springbunny. En los comentarios díganme si me equivoco. Pero creo que es Springtrap. Pero está impresionante. Está increíble. Y si no mal recuerdo, como dicen por allí, es que va a ser el 27 de octubre. O sea, ese mismo día cumplo años. Así que, posiblemente, la pueda ver. Pero bueno. Dejaré en la descripción también el video original. Que es este, de Universal Pictures Latam. Y pues... Eso es todo por hoy. No olviden de darle un like. Si les gustó, comentar en la barra de comentarios. Suscribirse y darle a la campanita en la opción todas. Para que no se pierdan ninguno de mis videos, animaciones. O cualquier cosa random que vaya a subir en este canal. Sin nada más que decir. Familia Animatronica. ¡Hasta luego!